¡La Barra del Equipo 1! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¿Han dicho? ¿No han dicho? Hasta que ellos digan el nombre Ustedes tienen que hacerlo ¡Hagan otra cosa! Andrea, ¿tú me avisas? Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo ¡Ya lo tienes! ¡Sí! Por aquí tenemos a la ganadora ¡Bien! Espérense, espérense Porque vamos a cantar la melodía La canción y ustedes siguen haciendo la mímita Y dice Andrea ¿Cuál era la canción? Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús ¡Que me ama! Que me ama, que me ama Que me ama Sí, con tierno amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Ahora nos vamos con el equipo número 2 Y vamos a ver cómo le dieron ¡Como dice! Eh, eh, eh Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 Bueno, está bien Este es el Instagram Es cosa seria Como que no le puede dar gusto No le puede dar gusto Pero ya saben Apoyar en los comentarios Al equipo que usted desea que gane Y si usted quiere ganar la beca Tiene que escribir muchísimo En los comentarios Y la melodía dice así Vamos Ya sé cuál es y yo no le voy a decir No pueden cantar No pueden cantar No pueden cantar No pueden cantar Otra vez Otra vez Vamos Eh, eh, eh El recito No puedes hacer mímica eso Claro que sí Con la boca Ah Perdón Inventense vamos Otra vez Sigan hasta que adivinen Vamos Les cuento que tiene barra Otra vez Ya tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo ganador Dale que terminen, que terminen Y dice la canción Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti, para mí No, pero le fue bien Le fue súper bien Hasta barra salió en los comentarios Decía grupo 2, grupo 1 Eso está reñido ahí Vamos a hacer una segunda ronda Para que aquellos amigos de Generación Pentecostal Que no han participado Y que no han sido posibles ganadores de la beca Participen y puedan llegar a ganarse Entonces vamos otra vez Grupo número 1 al paradón Por favor Llega la alegría Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos entonces con la segunda ronda Y la melodía dice Así ¡Jajaja! 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 ¡Eso! ¡Ojo con la boca! Nada de... ¡Jajaja! 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 ¡Erenal era poniendo una sopa! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Esa cosa mañana! ¡Esa cosaнозada otra vez! ¡Una indirecta para la esposa! Jajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, todavía no han dicho ¡Sigan! 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 ¡Vamos a ver! ¿Qué dice el público? ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Este que pase la melodía! ¡Jajaja! ¡Ya salió! ¡Sí! ¡A mí no me sale! ¿Ya te lo tienes andréa? Bueno, síganme ahí muchachos, no se canse, denla toda, denla toda, vamos, vamos, vamos Una vuelta, ay, yo ya lo vi, pero otra vez, porque no sé si Andrea, que es la quinta pendiente, no lo ha visto Pero voy a pedir, pero ya la tengo, ya la tengo Y bueno, y dice, y dice, y dice, y dice, y dice, dice así Amas y quieres ser feliz, ama y todo cambiará, ama y así comprenderás la alegría de vivir Otra vez decimos Amas y quieres ser feliz, ama y todo cambiará, ama y así comprenderás la alegría de vivir Bueno, hay que desempatar esto, así que el grupo número dos, por favor, que pase al Paredón Andreita, ¿qué dicen por allí en esos comentarios? Por aquí dicen, vamos, equipo dos, si se puede, equipo dos, y el público, la barra del equipo dos, ¿cómo dice? Eso, y para que tú no suena la barra, grupador, 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 grupador Vamos a ver lo que tiene posibilidades de hacer, sí señor Los Marietta y Conectadita enviando su apoyo al equipo dos, ma, y la melodía dice así No, Eric, no seas casino No, Dios, gracias Si tu rompe la escadera Eso está difícilísimo Está fácil Está fácil, está fácil Ya lo tengo por acá, la ganadora Ya tienes a la ganadora, entonces la canción es esta, ahí dice Estamos de fiesta con mi espinilla No, no estaban haciendo dios No, perdieron, 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 perdieron No, no, la canción Perdió Equipo ganador, un equipo ganador Un equipo ganador Al que el equipo perdió, aquí hubo una ganadora del punto mafe porque los amigos de Pes y supieron cuál era la canción, no con la mímica, pero sí con la melodía Dale, 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 listo Y la canción era Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Ahora sí Yo sí decía Y todos reunidos en la fiesta El Cristo que va a venir Poderoso Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Y bueno, muchas, muchas personas atinaron a que esa era la canción, yo no entiendo por qué ellos pensaron que era otra, pero aquí todos estamos de fiesta con Jesús, estamos de fiesta con Jesús, estamos de fiesta con Jesús, de fiesta con Jesús, de fiesta con Jesús. Pero bueno, eso le ha pasado Y Kayla dice, ay, yo sí decía, por dónde irá eso Y yo también decía, como así que estamos de fiesta con Jesús y haciendo así, yo no entusiasmía Pero bueno, pero no, me damos a morir Que es lo importante Hay actitud, hay actitud